Diferente, lo único que me ha molestado es el calor, que no se sentía estos años, pero ahí estamos. ¿Qué es lo que más te motiva del parque del parque? El parque te motiva varias cosas. Antes ahí pasaba yo, en esa dalia, jugando. Entonces es que me tiene mal recuerdo lo que pasaba allí. ¿Pero ya fue hoy? No, ya cambié. ¿No quieres ir? No, ya cambié el chip. Ya los vicios ya no. Es lo que me motiva. Sí, ya fui. ¿Qué opinas del parque del parque? Miren, son excelentes. Son excelentes. Entonces es lo que veo yo, que lo hacen con amor. Lo hacen con todo. Así es que me motiva más todavía. ¡Bien! 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 Uno de los invitados, que ven, se les conoce en este año, es la alcaldesa de los San Juan. Para todo Colombia, un saludo a mis hermanos, porque los colombianos y los zapadoneños somos hermanos, así que bendiciones a todos y que su país cambie también. Gracias. 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 Gracias.